hola que tal amigos de youtube bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual les voy a estar presentando lo que es el curso de powerpoint 2021 vamos a empezar a presentar lo que es una introducción sobre lo que es la interfaz de este programa en este curso está estructurado para 25 capítulos del cual en la primera vamos a explicarles solamente lo que es la estructura de lo que es este programa y ustedes poco a poco van a entender todas las herramientas porque se lo iré estructurando en partes en cada vídeo para que ustedes si buscan algo específico lo puedan buscar en el canal el capítulo que ustedes desean los cuales en la descripción van a obtener respuesta a las preguntas que ustedes sugieran en cada capítulo vamos a empezar lo que primero podemos abrir lo que es el programa si ustedes lo tienen en el escritorio de igual forma ustedes lo pueden buscar en la barra de inicio lo que es powerpoint y les va a aparecer lo que el programa de powerpoint vamos a abrirla vamos a hacer esta pequeña presentación de lo que es el powerpoint 2021 para explicarle primero todo lo que es la interfaz de este programa y cuáles son todas las las herramientas y los accesos rápido con lo que cuenta este herramienta de microsoft vamos primero que todo a explicarle esta parte de la interfaz principal de lo que es powerpoint aquí como vemos arriba tenemos la parte powerpoint esta carita que ustedes ven aquí estoy muy envía una sonrisa envía una deprobación y aquí entonces podemos tocar lo que es f1 o incluir en el botón de ayuda para lo que es la ayuda de microsoft powerpoint pero en este caso lo vamos a explicar parte de todo lo que será en la estructura de la interfaz de este programa vamos a tratar de que no pasen de 15 minutos cada cada vídeo para que ustedes no se no se aburran viendo lo que es este estos vídeos así de cursos donde tratamos de resumir todo lo que uno todo este curso lo vamos a tratar de resumir en menos de tres horas en diferentes capítulos que van a estar divididos aquí tenemos lo que es la presentación en blanco aquí nos dice buenos días de nueva presentación en blanco aquí le damos una le damos la bienvenida lo que estos son diseños ya de de plantillas de porque podemos usar el powerpoint aquí tenemos en esta parte lo que son las recientes lo que es esta presentación que abría hace siete minutos y se encuentra en el escritorio aquí tenemos lo que es citable que la abrí cuando les aparece así por ejemplo los de dos puntos significa que ha sido en una usb aquí tenemos lo que es la parte de cantarse que nos dice que está en test con cantarse 2021 y en esta parte entonces podemos anclar lo que está porque esta presentación la anclamos en este botón que vemos aquí donde dice anclar este elemento lista lo anclamos y una vez este elemento anclado nos va a aparecer entonces acá donde está anclado en esta parte está lo que es la presentación anclado ahora mismo y si abrimos esta presentación va a aparecer lo que es la presentación que tenemos en el escritorio aquí la tenemos vamos a cerrarla nuevamente esta parte a la parte de inicio y aquí entonces podemos eliminar esta que tenemos aquí si no la queremos que nos aparezca en esta parte la vamos a eliminar aquí la donde está seguro que esa es eliminar vamos a eliminar este archivo otra de las opciones que tenemos aquí que no se la he mencionado es abrir una copia abrir eliminar el archivo copiar la ruta de acceso en el portapapeles anclar a la lista y quitar de la lista por ejemplo el primero que hemos anclado lo podemos quitar de la lista desanclar de esta lista ya no va a aparecer acá y entonces aquí vamos a anclar las presentaciones importantes que nosotros tenemos aquí en esta parte de nuevo ya aquí es donde vamos entonces agregar lo que es una planta una plantilla en blanco o si nosotros deseamos buscar alguna plantilla o un tema en línea lo podemos buscar en esta parte aquí entonces tenemos dividido por secciones lo que es presentación si vamos atrás vemos lo que es educación no va a aparecer plantillas relacionadas a la educación solamente vamos a darle doble clic y lo vamos a poder ajustar lo que es el color como ustedes ven vamos a seleccionar esta que está aquí y ahora nos va a mostrar entonces una serie de en la parte segmento lo que es los colores con los que nosotros deseamos crear lo que es nuestro tema y en esta parte entonces vamos a seleccionar primero una en blanco para que ustedes vean lo que vamos a cerrar la que está acá en el fondo aquí tenemos lo que es la plantilla en blanco donde nos dice haga clic para agregar lo que es un título y haga clic para agregar lo que es un subtítulo aquí en esta parte de arriba tenemos lo que es los accesos rápido que guardar retroceder por ejemplo yo voy a escribir el título voy a poner el canal solamente va a escribir y ahora yo quisiera retroceder y borrar esto que está aquí aquí para esto se utiliza lo que es hacerla lo que hemos escrito aquí como ven se va a quitar y aquí entonces si volvemos queremos recuperar algo que nosotros hagamos escrito vamos a escribirlo nuevamente vamos a deshacer lo que es la escritura y aquí nos muestra importante lo que es para deshacer es control maceta y para rehacer es control más y vamos a intentarlo por vamos control maceta lo hemos quitado y ahora control mayor lo hemos vuelto a poner para eso se utiliza lo que es la ventaja de acceso directo esta que está aquí en la presentación desde el principio que efe 5 empezar desde la primera diapositiva recuerden que este este es una diapositiva esto lo podemos dividir por ser por secciones aquí donde dice agregar sección lo dando enter podemos agregar lo que es otra diapositiva o simplemente podemos agregarla nos paramos aquí le damos nueva diapositiva y se va a agregar automáticamente vamos a ponerlo así tenemos ya lo que son cinco diapositivas tenemos la primera aquí nos podemos ir a la parte de diseño y le podemos establecer el diseño que nosotros nos guste en esta parte pero esto lo vamos a explicar más adelante vamos a enfocarnos en esta parte en lo que el inicio solamente en esta parte de acá arriba tenemos los los accesos directos seguimos con esto aquí en este botón de personalizar la barra de herramientas de acceso directo tenemos lo que es nuevo abrir enviar por correo electrónico impresión rápida vista previa de impresión e imprimir lo que es la ortografía aquí está el botón de rehacer y de deshacer presentación desde el principio modo mouse o táctil más comando o mostrar debajo de la cinta aquí por ejemplo si ustedes ven vamos a poner lo que esta parte que dice nuevo nos va a aparecer este este nuevo que es control más esos códigos los pueden ir copiando para que poco a poco ya cuando vayan tomando ritmo de lo que es crear las presentaciones ya ya sepan lo que a trabajar más rápido por mediante estos códigos tenemos que con control más podemos añadir un nuevo documento simplemente podemos dar clic en esta parte le vamos a dar clic en esta parte y como ven entonces se ha insertado lo que es un nuevo documento aquí nos aparece presentación 2 y aquí está lo que es el programa donde lo estamos creando presentación 2 y esta es la presentación 1 nos aparece este nombre porque todavía no lo hemos guardado y voy a enseñarles cómo se guarda ustedes lo pueden guardar desde esta parte que está aquí lo pueden guardar utilizando control más g o lo pueden guardar dirigiéndose a archivo en archivo vamos a guardar en esta parte o guardamos en esta parte si le damos en guardar nos va a mandar acá a guardar como aquí nos sale lo que es escritorio si nosotros deseamos guardar en este pc nos va a aparecer lo que está aquí si deseamos examinar el lugar donde queremos guardar o agregar lo que es el sitio vamos a darle en examinar y vamos a ver que nos aparece entonces documentos la descarga documentos y imágenes música vídeo vamos a poner documento y vamos a crear por ejemplo una carpeta que le vamos a poner presentaciones ya hemos creado la carpeta y le vamos a poner entonces presentación 1 la hemos guardado y ya automáticamente se ha cambiado lo que es el nombre en la parte de aquí arriba a lo que es presentación 1 esto que tenemos aquí todas estas partes que están aquí estas opciones la de insertar la de diseño la de transiciones animación de presentación con diapositivas revisar vistas grabación complementos y ayudas son parte de la barra de herramienta principal de lo que es nuestro programa powerpoint esta flecha que vemos aquí nos dice que es contraer la cinta de opciones aquí en esta parte tenemos todo lo que es la cinta de opciones completa y dice que se contrae tocando control más f1 para que vamos a desaparecer la cinta para tener más espacio si nosotros le damos en esta parte vamos a tener más espacio para lo que es el diseño de la diapositiva principal que es esta que tenemos aquí si nosotros deseamos volver a tener las herramientas le damos en cualquiera de las que ustedes ven aquí ya sea en en inicio en transiciones porque miren yo le he volvido a tocar lo que es animaciones ya no me aparece pero si vengo nuevamente a lo que es el trabajo se va a desaparecer para que ya permanezca entonces lo que vamos a hacer que damos clic en cualquiera de estas que está aquí vamos a darle en grabación y en esta parte que nos aparece lo que es el botón de anclaje le vamos a dar anclar la cinta de opciones y ya se va a estabilizar lo que es para que no se desaparezca una vez nosotros vayamos a trabajar en la parte de la diapositiva aquí como ven en la parte de abajo tenemos lo que es el número de diapositiva número 1 número 2 número 3 en la diapositiva que nosotros nos vamos a encontrar inmediatamente va a cambiar lo que es el número aquí como vemos tenemos número 4 de 5 si nosotros seguimos insertando él va actualizando inmediatamente 9 de 9 10 de 10 y así podemos eliminar cada diapositiva tocando suprimir la tecla suprimir o podemos eliminarla dando clic derecho y le vamos a dar donde dice eliminar diapositivas quedamos con las 5 esta parte que tenemos aquí lo de el idioma aquí está el botón de las correcciones dice no se encontraron errores ortográficos le podemos dar clic y nos va a decir que se ha realizado lo que es la corrección ortográfica completa le damos en aceptar de ahí nos vamos a dirigir a la parte de notas en la parte de acá abajo como ustedes ven al abrir lo que es las notas me va a abrir lo que es una nota principal de todo de toda la presentación esto para para por ejemplo ustedes quieren agregar una nota específica y decidir este trabajo ha sido creado por jr software oficial y que esa nota perdure en lo que es la presentación aquí me va a aparecer lo que es la nota si la desea ocultar ella se va a desaparecer me va a aparecer cuando yo haga clic en ella en la segunda no va a aparecer me va a aparecer agregar clic porque ustedes le pueden poner una nota a cada diapositiva una nota que ustedes quieran de igual forma para los comentarios si yo deseo añadirle un comentario a un tema en específico yo le doy aquí donde dice comentarios y en esta parte de nuevo que se lo voy a explicar más adelante vamos a añadir lo que es el comentario y nos va a aparecer entonces que hace un segundo la cuenta de nosotros jose rodríguez por ejemplo en mi caso que es la que está vinculada aquí hizo un comentario sobre esta diapositiva aquí nos aparece entonces lo que jose rodríguez yo puedo eliminar lo que es este comentario en esta parte y vamos a cerrar esta parte aquí tenemos lo que es la vista de la de la presentación de la diapositiva tenemos lo que vamos a ocultar la nota para tener una vista amplia de lo que es esta diapositiva aquí en esta parte tenemos lo que es una una vista normal en esta parte tenemos lo que es clasificador de diapositiva que podríamos llamar fácilmente una vista cuadriculada porque una vez yo de clic en esta parte me van a salir todas las diapositivas que estoy trabajando por ejemplo vamos a vamos a dar clic en la primera vamos a añadir nuevamente que queden hasta 15 diapositivas aquí hasta 15 nos vamos a dirigir a la parte de los cuadros y ven que nos aparece entonces 15 diapositivas incluso pueden aparecer 20 en la presentación que estamos trabajando para verla más amplia vamos nuevamente a eliminarlas rápido con la tecla suprime las voy a eliminar rapidito para que llegue a 5 vamos a quedar con 5 en esta parte de lo que la vista de lectura es una vista que también hemos utilizado en lo que es word que es una vista de lectura no de presentación tenemos lo que es la vista de lectura no nos va a aparecer nada porque solamente lo de canal aquí manejamos lo que es la vista de lectura lo que el botón de siguiente el botón anterior para seguir a todas las diapositivas una vez llegamos a la última va a salir fin de la presentación haz clic para salir y ya una vez hagamos en siguiente va a salir igual forma lo podemos como salir de esa opción dando clic en esta que está aquí que la de normal en lo que es el clasificador de en esta parte de presentación de la diapositiva vamos a buscar vamos a abrir lo que es la diapositiva que que le iba a mostrar al comienzo lo que es la presentación una vamos a abrir para ver la presentación que está en escritorio es perfecto aquí como vemos tenemos la vista normal de las diapositivas son en esta parte 35 diapositivas ahora la vamos a ver en una vista cuadriculada que son nos aparece así donde podemos observar los capítulo 1 capítulo 2 capítulo 3 4 y el capítulo 5 ahora si nosotros deseamos verlo en una parte de lo que es la presentación lo vamos a dar clic en este y ya entonces nos empieza a aparecer lo que es la presentación de esa diapositiva dando de lo que escape podemos salir de la presentación y en esta parte tenemos entonces lo que sería la el zoom que desde que nosotros deseamos tener a nuestra diapositiva para verla vamos a establecer lo que es normal y si yo deseo tener un zoom por ejemplo aquí de 250 si quiero disminuir la 59 si quiero establecerlo aquí este que está aquí es para ajustar la diapositiva a la ventana actual si vemos le damos ahí se ajusta lo que es la ventana actual si nosotros deseamos establecer un porcentaje de zoom que nosotros que no nos aparezca en esta en esta tabla que está aquí lo que vamos a hacer que vamos por ejemplo vamos a escribir 75 escribimos 75 y le damos en aceptar y ya se va a establecer lo que es el zoom nuevamente le damos en esta parte para ajustarlo a la ventana en la que estamos trabajando y por último voy a explicarles para qué funciona esta barra de acá arriba que dice buscar que en los en los programas anteriores puede que le aparezca por esta parte por aquí en las versiones anteriores de off y le va a aparecer por esta parte aquí ahora aparecen la del 2021 en esta parte acá verificamos que es lo debe 2021 aquí en esta parte en cuenta tenemos lo que es profesional plus 2021 y en esta parte si nosotros agregamos lo que es el título de canal yo quiero que el título sea negrita pero no me acuerdo cómo se busca lo que es negrita lo que yo lo puedo buscar en esta parte que voy a escribir negrita y aquí me aparece lo que es negrita ahora yo le doy clic y ya se va a poner en negrita y una vez se pone en negrita va a marcar acá arriba en lo que esta barra que la negrita se ha activado el formado del formato de negrita para el texto o lo puedo activar con control en el si toco control n se va a desactivar y activar se desactiva se activa se activa desactiva y lo vamos a dejar así en esta parte todo está esto que está aquí tienen un código de acceso rápido como ven este es control más cada control más vamos a ver aquí tenemos control más acá este acá es control más es vamos a ver si se van activando control más acá control más es y ya se han ido activando vamos a desactivarla todas control más control más control más que sería el otro se han desactivado todo y para terminar aquí en esta parte lo podemos guardar aquí una vez ya hayamos hecho los cambios lo vamos a guardar cerramos y vamos entonces a abrir lo que es powerpoint lo podemos buscar desde la carpeta donde la hemos guardado en documento o podemos abrir lo que es powerpoint y en esta parte nos va a aparecer de primerito lo que es la presentación en más reciente que hemos utilizado en powerpoint que es la presentación 1 nos dice lo que es el tiempo en que lo usamos y aquí está lo que es la presentación y eso sería todo por la parte de interfaz les estaré explicando en el próximo vídeo lo que es el segundo capítulo de el curso aprende powerpoint hasta la próxima